Elevan el precio y ahorita es poco adentro, por lo que el precio es elevado. La gente, los clientes se quedan admirados del precio y no lo consumen mucho. El aumento del pollo y pavo preocupa a los comerciantes y usuarios en los centros de abastos, y esto porque a pocos días de celebrar la Navidad, los precios suelen incrementarse entre 2 a 5 soles. ¿En cuánto ha subido el precio? ¿Cuarenta céntimos más por kilo? Verdaderamente ahorita no sabemos a qué es el alza del producto. En verdad que hay días que nos sorprenden, hay días que sube veinte céntimos, hoy día ha subido cuarenta céntimos más por kilo. El pollo estaba en, como por mayor, estaba siete ochenta, ahorita ya está en ocho veinte, por mayor. Al público suele vender casi como once soles en kilo. Sí, claro. Anteriormente estaba a diez soles, nueve, o sea, ha ido aumentando a medida que va avanzando los días de Navidad. Yo pienso que sí. Pero, ¿esto quiere decir que puede ser que conforme pasen los días después de Navidad, baje el precio del pollo? No sé si seguirá aumentando. Hasta hoy viene un aumento. Algunos comerciantes señalaron que el precio del pavo se ha duplicado en diferencia de los catorce soles que costaba por kilo el año 2020. El kilo de pavo está entre veinticinco y 28 soles. La pavita esa trozada está a dieciocho soles el kilo. Claro. O sea, ahorita, el año pasado, bueno, no hubo tanto problema por lo que estábamos en esa pandemia tan fuerte, ¿no? Ahora, bueno, ya un poco que, ¿no? Se estamos soltando, ¿no? Ya la gente, pues, se busca en consumir lo que desea para su Navidad. No saben, catorce, trece soles. Ahorita este año no sé. Sostuvieron que los ciudadanos están optando por comprar carne de res o pescado para estas fechas navideñas. Ah, pescado, carne. Aunque la carne también está carita, pero bueno, me resulta, ¿no? Añadieron que no están comercializando carne de pavo y pavita, pero que algunos ciudadanos vienen separando los kilos de este tipo de producto cárnico, el cual es muy solicitado en Navidad. Posiblemente, el que menos. Algunos, bueno, pues, como dice, una vez al año lo comes. Claro. ¿Y a usted le han estado separando kilos de pavo? Sí, algunas personas, sí. Pero todavía no hay precio, como le digo, no hay precio oficial. Un aproximado nada más le estamos dando, pero como te digo, ya ahorita ya el kilo de pavo está entre 25 y 28 pesos. El pavo todavía no ha llegado. Y sí, hay gente que ha preguntado por el pavo. Hay muchos que han venido a preguntar por el pavo y ya. Hay unos que ya los han apartado. El pavo supuestamente llega el 23. En otros lugares, como en la paviferia, ubicada en la tercera cuadra de la avenida Juan José Elías, varios ciudadanos están recogiendo bolsas de pavo entero, pero se observó que las filas no son muy largas. Bueno, podemos observar que en la paviferia ubicada en la avenida J.J. Elías, todavía no hay una gran presencia de personas que vienen a recoger los pavos para las cenas navideñas, pero se espera que en los próximos días, previos a la navidad, estén acercándose una gran cantidad de gente por esta semana.